La octava sesión que se realiza, gracias a la regidora Marta Bilmendi, regidor síndico Nicolás Maestro, siendo día miércoles 18 de mayo, damos inicio formal a esta sesión en cumplimiento del primer orden del día, solicito al secretario el nombre de esta asistencia en el sitio con Nicolás Maestro Landeros, presente, regidor integrante Marta Estela de Bilmendi Fumona, presente, regidor integrante José Manuel Rodríguez Garza, regidor presidente Montalos Villarreal Salazar, presente, el informe que se encuentra presente la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, se declara la existencia de acuerdo legal para presionar siendo las 13 horas por 13 minutos del día 18 de mayo del 2022, agradeciendo de antemano la asistencia a mis compañeros regidores y regidoras, gracias por su tiempo y su apoyo. En consecuencia, le solicito al secretario que continúe con el siguiente orden del día. Como lo señala el regidor presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es la lectura y en su caso por la acción del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. Número 1, lista de asistencia, verificación y declaración de acuerdo legal. Número 2, lectura y en su caso por la acción del orden del día. Número 3, lectura y en su caso por la acción del acta de la sesión anterior. Número 4, lectura y discusión y en su caso por la acción del dictamen del acuerdo municipal que resuelve la iniciativa presentada por la regidora Marta Estela Lismén y Fumona, que tienen por objeto se instruyen las dependencias y entes correspondientes a realizar auditorías, informes, comparecencias y acciones operativas relativas a las concesiones, contratos y permisos de partímetros, así como de ordenamiento en materia de movilidad, mismo que se desprende del turno número 167. Número 5, informe de correspondencia y turnos recibidos. Número 6, asuntos varios. Número 7, clausura y cita para la proclamización de esta comisión. Número 7, se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto si están de acuerdo o sirvense a manifestarlo levantándolo más. Número 7, se prueba por mayoría. Número 7, excel punto del orden del día, lectura y en su caso por la acción del acta de la séptima sesión anual de fecha 27 de abril de 2022. Número 7, en virtud de que el acta de la mención fue previamente firmada y circulada de manera digital, se pone a su consideración en votación económica, se omita la lectura de la misma, quienes estén por la afirmativa sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Número 7, aprobado por mayoría. Número 7, una vez distensada la lectura del acta de la reunión anterior, se pone a su consideración el contenido general y particular de la misma, por lo que les consulto nuevamente si están a favor del contenido de la presente acta, si fuese a manifestarlo levantando la mano. Se prueba por mayoría. Le informo que el acta de la séptima sesión anual de la comisión del día 27 de abril de 2022 se prueba por mayoría. Adelante, secretario, con el siguiente punto número 4 del orden del día. Relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación, es el dictamen de acuerdo municipal que resuelve la iniciativa presentada por la regidora Marta Estela de Mónimo Buenas, que tiene por objeto se instruya a las dependencias siguientes correspondientes a realizar auditorías, informes, comparecencias y acciones operativas relativas a las concesiones, contratos y permisos de parquímetros, así como de ordenamiento en materia de movilidad, mismo que se desplende el turno número 167. Gracias, secretario. Antes de iniciar la discusión del contenido del presente dictamen, quisiera comentar que reconocemos el contenido y la intención por parte de la regidora proponente de este dictamen y que fue un tema que fue circulado a los diferentes miembros de esta comisión, tanto a los de la comisión que encabeza la dictamenación como la coadyuvante, y que se recibieron solicitudes y propuestas de modificación y han sido integradas al contenido final de esta iniciativa que nos parece además de relevancia e importancia en este momento donde tenemos todos el compromiso de estar combatiendo la corrupción y de transparentar todas las acciones que se han realizado en materia de concesiones, en materia de contratos por parte del ayuntamiento. Gracias, secretario. Ahora sí, previo a haber hecho este contexto de cómo se dio la aprobación, de la realización más bien del contenido de este dictamen y tomar en cuenta las aportaciones que nos hicieron llegar cada uno de ustedes, pongo a discusión el presente dictamen y le solicito al secretario, registre quienes quieran hacer uso de la voz. Gracias, regidor, presidente, compañeros integrantes de la comisión. Agradecer sobre todo el gran trabajo que se realiza de parte de su presidencia de la secretaría para poder dar solución al dictamen, darle seguimiento. Efectivamente es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los integrantes de esta comisión porque, bueno, en primer lugar debemos dejar en claro cuánto se está recibiendo al municipio por parte de la concesión de los parquímetros, pero por otro lado destacar un punto importante que se ha estado solicitando de manera permanente de parte de la ciudadanía, que es la invasión de los espacios de línea pública. Entonces, creo pertinente estar atentos a la resolución por gran parte de la auditoría que se haga de parte de la Contraloría o el órgano interno de control y que se nos esté informando de manera permanente la resolución de los mismos, pero por otro lado, pues sí estar atentos a estas peticiones que los ciudadanos nos hacen y que debemos de dar revisión por parte de las áreas de inspección de quienes estén invadiendo los espacios, imagínense en el tema de las personas con discapacidad que no puedan caminar por las vías adecuadas, por las banquetas en las diferentes zonas del municipio. Inclusive, también el regidor Garza había hecho ese comentario en alguna de las sesiones del pleno y creo que esto conjuga el interés particular de que han hecho llegar también a algunos de ustedes los propios ciudadanos. Entonces, agradecer de mi parte, no hay observación, salvedad, creo que nuestro compañero integrante síndico de esta comisión está solicitando remover un apartado, de mi parte no hay inconveniente, pero ya le cedería la voz y así lo tiene bien usted, al síndico para que pudiera hacer sus observaciones. Muchas gracias. Si me lo permite, el señor síndico, darle lectura, la parte técnica de cómo queda finalmente, ya con la observación que nos hizo llegar usted al punto tercero de lo resolutivo, que fue eliminado y queda de la siguiente manera, el acuerdo municipal se autoriza a instruir, primero se autoriza a instruir al titular del órgano interno de control del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se realicen las auditorías necesarias a las diferentes áreas del municipio, así como a los entes de la iniciativa privada concesionados involucrados respecto a los ingresos que se obtienen de los parquímetros instalados en las calles del municipio, así como las licencias de permisos de estacionamientos exclusivos y que se rinda un informe pormenorizado de dicha auditoría a las comisiones dictaminadoras. Segundo, se autoriza a requerir a la Secretaría General del Ayuntamiento de Tonalá, se rinda un informe pormenorizado de cuántos y cuáles son los contratos y condiciones vigentes otorgadas a los particulares en lo relativo a los parquímetros físicos y los virtuales. Tercero, se autoriza instruir al titular de la Dirección de Planeación, Movilidad y Transporte que rinda un informe pormenorizado relativo a cuántos, cuáles y la vigencia de los pagos de derechos y actualización de las actualizaciones exclusivas de estacionamientos emitidos a los particulares. Cuarto, se autoriza girar las instrucciones necesarias y pertinencia a todas las direcciones y áreas competentes del Gobierno municipal para que realicen las acciones necesarias para prevenir la absolución de los espacios públicos y de los tracenes en la vía pública. Así como, de acuerdo a sus funciones y atribuciones, se levanten las actas, multas y sanciones correspondientes de a toda conducta contraria al reglamento. Y quinto, se autoriza al Presidente Municipal, al Secretario General y al Síndico del Ayuntamiento a suscribir la documentación necesaria para los efectos de dar cumplimiento en el presente punto de acuerdo. Complementar la redacción final de este acuerdo municipal con que la solicitud que nos hace llegar al regidor era en materia de prevención de una cuestión legal que podía darse, que ahorita no podrá explicar y que consideramos que era oportuna el señalamiento que se hace desde el área que representa legalmente el Ayuntamiento para que no pudiéramos incurrir en algún error o omisión de parte jurídica y podríamos beneficiar a los terceros que puedan estar involucrados en los contratos de constitución de los partidos. Sí, bueno, en esa parte creímos prudente, ahora sí que ser, prevenir y no dar argumentos generales para que la empresa pueda, por un lado, evadir con la justificación y que estamos interfiriendo, al final de cuentas, no estamos interfiriendo, al final de cuentas es una empresa privada, no es una empresa en el municipio, y que más bien en su momento y una vez que se encuentren seguramente alguna irregularidad en cuanto a los tratos, compendios o incumplimientos o incumplimientos, poder en todo caso, ya una vez que tengamos los elementos poder asentarnos con ellos a platicar el tema para no anticiparnos alguna situación que luego, insisto, incluso hasta caer al amparo, y es el amparo, entonces por esa razón determinamos el área que me asesoró en la sindicatura, preverlo y mejor ahorita con ellos ya sería un segundo momento, tal vez, que se encontrara algún incumplimiento, alguna parte por parte de la empresa, o incumplimiento en base del condeño o contrato que se tenga, entonces sí ya poder llamarlos y sentarlos y sentarlos. ¿En razón a la auditoría que se realice? Exactamente, lo que nos arroje la auditoría, la investigación que se haga, en base a ello y una vez que se encuentre alguna situación anómala, que no dudo que pueda encontrarse, pero más vale tener los elementos para poder hacer los señalamientos, y en todo caso, repito, sería un segundo momento en lo que ahora si los sentamos a buscar, sentarnos a platicar. ¿Qué más le damos a reconocer un carácter, así nos hizo llegar la observación, un carácter que quizá por algún incumplimiento o por algún tema que dejaron de cumplir, o que inclusive por fechas a lo mejor ya ni siquiera tienen, y nosotros estaremos reconociéndoles a lo mejor algún carácter que al rato pudieron utilizar en contra de nosotros. Sí, y sobre todo también porque hay una controversia al interior del caso particular de Parking Control, hay un tema interno entre los socios que han estado ellos judicializando la situación, que luego al rato nosotros no sepamos, como bien lo comente el regidor, le llamemos a alguien que no tenga la representación legal o reconocida como un ayuntamiento, o que luego al rato un amparo y a lo mejor un tribunal nos cruzara una observación, porque por eso estarán reconociendo algo que a lo mejor judicialmente lo tienen en un tribunal, hasta que no. Ya mejor que el tribunal nos... Sí, pero más bien nosotros prevenimos y tenemos que hacer la doctoría. Estoy de acuerdo con mis compañeros también en el sentido de revisar las concesiones y los contratos que están con ellos, porque aunque ahorita no se puede multar, ellos sí siguen recogiendo el dinero de los parquímetros. Yo seguido veo el diablito con el bordecito recogiendo el dinero, entonces a dónde están yendo, si no hay un contrato con nosotros ahorita vigente, el dinero hizo los parquímetros en el estado, pues creo que es muy importante la auditoría para ver dónde salen los contratos. Que nos digan, ¿no?, cuándo estamos recibiendo en razón de esa concesión en Chile. Y una vez hecha la investigación, ya se puede terminar. ¿A quién podemos citar o platicar con el que se ha legalmente entregado la concesión? Sí, señor. Sí. Entonces, si no hay más aportaciones, se somete a su consideración y se somete a votación en dictamen de acuerdo municipal que resuelve la iniciativa presentada por la regidora Marca Estela, defendida con Bonar, que tiene por objeto o se instruye a las dependencias y entes correspondientes a realizar las auditorías, impuestos y comparecencias y acciones operativas en relativa a las condiciones de contratos y permisos de parquímetros en el municipio de Tantalá, así como del ordenamiento en materia de movilidad, lo mismo que se desprende del turno 167, turnado de esta comisión, por la Secretaría General del Ayuntamiento. Quien se encuentran a favor del contenido final del dictamen que determina la iniciativa, firman se manifestaron levantando la mano. En consecuencia de lo anterior, remítase el dictamen a la Comisión Coadyuvante, la Comisión de Edilice de Movilidad Transparente, para que en términos de los expuestos del artículo 79 del reglamento para los funcionamientos internos de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, manifieste su adhesión o su rechazo, y en lo posterior remítase a la Secretaría General del Ayuntamiento para ser agendado en la siguiente sesión de pleno. Continúe, señor presidente. Justo número 5 del orden del día correspondiente a correspondencia y informes recibidos. Se informan los integrantes de esta comisión que fue recibido tiempo y forma en sobrecerrado las solicitudes que llegaron al Ayuntamiento de Tonalá, de la convocatoria que se emitió para la conformación del Consejo Ciudadano para la consolidación del Gobierno Abierto, y que en sesión previa de trabajo estaremos abriendo en presencia de todos ustedes en sobre y revisando los perfiles que hicieron la solicitud para integrar este Consejo Ciudadano. La convocatoria se publicó el 31 de marzo de 2022, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del reglamento de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y gobierno abierto, mismos que estando en tiempo reglamentario se encuentran en análisis para poder nosotros estar en condiciones de dictaminar la integración de este Consejo Ciudadano. Por lo que les informo que una vez que se haga la resolución oficial, que tengamos ya el acuerdo, vamos a convocar a mesa de trabajo para que se abra el sobrecerrado delante de todos ustedes y empecemos a revisar los expedientes de cada uno de los aspirantes. Gracias. Continúe, secretario. Sí, adelante. ¿Todavía está abierta, no? ¿Ya se cerró? Sí. Feneció el 2 de mayo la comunicatoria. Ajá. ¿Y cuántos expedientes se recibieron? Tenemos un dato de estrovisal número 12. ¿Se alcanza para la integración? ¿Cuántos son? 5, y por lo tanto, 5 suplentes. Ok. Este es el oficial sobrecerrado, nosotros no lo recibimos, pero vamos a abrirlo para ver si, primero, si son los 12 que nos dicen, y además si cumplen con los requisitos. Claro. Así es. Ok. Sexto punto de orden del día, referente a asuntos varios. Yo aquí en asuntos varios solamente comentaría que hicimos la petición, este, secretario que nos informes la solicitud que le hicimos a los OPDs para que nos informaran sobre los titulares de sus unidades de transparencia si ya nos hicieron llegar la información a los otros. Sí, se remitió solicitud esencialmente para que los titulares de los OPDs nos informaran de quienes son los titulares de las unidades de transparencia de sus respectivas dependencias. Los únicos que hemos recibido respuestas es del Instituto de la Mujer y del DIF. Tenemos pendiente que nos conteste el COMODE y el Instituto de la Mujer. Para poder aceptarlos. Sí, para poder aceptarlos. Para invitarlos a que nos platiquen un poquito de esto. Y asesorarlos y apoyarlos si tienen algún tema ahí. Si lo comentamos en la sesión pasada. En otro punto, lo anterior diría, y que doy cuenta la comisión, porque estrictamente no es materia de esta comisión, pero doy cuenta, si debe de esta comisión, porque fue una solicitud de la titular de la unidad de transparencia. El seguimiento que ella nos comentó sobre la modificación a los reglamentos. ¿Se acuerdan? Para la integración del 51% de los consejos ciudadanos. Digo, doy cuenta como comisión, porque no podría pedirle información al síndico porque es otra comisión. Pero doy cuenta de la solicitud que nos hizo la titular de hace un momento, de que me comentó que si yo sabía algo del avance, pues no. Pero digo, doy cuenta y si el síndico quiere aportar algo, bueno. Sé que es un tema de la comisión de reglamento. Sí. Bueno, la verdad que la integración de muchos organismos, como yo soy franco, es que no soy un organismo. He tenido que estar informando y sabemos que hay una normatividad. Pero bueno, en su momento en algunos de los órganos hice algunas observaciones, cuidando esa parte. Porque, si bien es cierto, el espíritu de la creación de estos organismos es precisamente para ciudadanizar más las acciones de gobierno, incluso la conformación de derechos órganos, precisamente para ello. Pero bueno, en totalidad yo sí desconozco este tema, si bien es cierto, o si tomamos la decisión de solicitar, no sé, alguien que nos pueda proporcionar información para ello y podamos clarificar algunas cosas. O incluso, en última forma, hacer las observaciones, tal vez para que se hagan las adecuaciones y modificaciones y no caigamos en una constante de observaciones a través de la línea de transparencia. Entonces, ¿y lo que termine la comisión? Yo lo que podría proponer inclusive es que, como comisión, insisto, es un tema que debemos de guardar las vías, que como comisión solicitemos la información a la comisión de reglamentos de manera oficial y coadyuvemos, ¿no?, al tema de la revisión del tema, pues para poder estar continuos de darle una respuesta a la titular de la unidad de transparencia, ¿no? Porque en todo caso, pues a lo mejor ella podría solicitar directamente la información a la comisión de reglamentos, pues es la que tiene el dictamen, la propuesta del dictamen. Entonces, le digo la iniciativa, pues, ¿no?, y el que tiene la iniciativa para dictaminar, entonces nosotros como comisión nos podemos solicitar de manera respetuosa a la comisión de reglamentos, la información sobre el tema, el avance de la dictaminación y, pues, ahora sí que ponernos a la orden para cualquiera, ¿no?, en el tema de la dictaminación, ¿no? Yo creo que, bueno, perdón, presidente, tomamos nota para solicitar o remitan la conformación de los mismos a poder estar en condición de reglamentos. Existo un comentario, al que ver un comentario, e incluso, insisto, de manera propositiva hacer las observaciones personales para evitar lo que hemos estado documentando, ¿no? Ok. Y cumplir, insisto, con espíritu, en la razón de dichos órganos. Por mi parte, será el asunto, el asunto, el asunto, el asunto, el asunto, será cuarta. Me quedé con una duda, perdón, este, presidente. ¿Viene como coacturante también la comisión edilicia de movilidad y transporte único del dictamen? Sí. ¿Usted le hará llegar los dictamen para que tengan una observación para aprobarse? Sí. Comentarle a la regidora que ya se trabajó con ellos. Ah, ok. Ya se trabajó con ellos. Ellos hicieron llegar a observaciones. Ajá. El presidente, por mi era el presidente de la comisión, y ellos, entonces, prácticamente ellos están diciendo, lo visto, bueno, no más tienen que sesionar ellos para seguirse. Ah, ok. Sí. Es que, luego, si no se les convoca la misma comisión como convocante, bueno, me ha pasado, ¿verdad? Nosotros como convocantes, ellos como cuantudantes, los que dicen que no estuvieron dentro de la misma sesión, entonces, si ellos ya tienen la observación y van a sesionar… Nos platicamos con el presidente de la comisión y dijo que ellos… Sí. Ellos se llevan la semana que entra. Sí. La semana que entra, para que ellos se adhieran a la… Sí. Ok. Totalmente. Gracias. No existiendo registro o alguno de más asuntos varios, pasaríamos al séptimo y último punto del orden del día, que es la que los solicita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, se deja abierta la fecha para citar la sesión de los integrantes de esta comisión, de acuerdo a la regulamentación y la normatividad vigente. Por lo anterior, damos por patrullada la presente sesión, ordinaria de la Comisión de Transparencia, siendo las 13 horas por 35 minutos del día 18 de mayo del año 2022, agradeciendo la semana su participación. Gracias.